Música A su casa de la hombría, a la calidad de juicio, a la firmeza, al espíritu ciudadano, al sentido de la responsabilidad y a la madurez. Al ser quien encabeza esta administración, lamento que el tema de la decisión postráfica esté tomando tal relevante, que deje detrás noticias y obras más importantes para todos los filopóteros. Como ya han mencionado diversos medios de comunicación, realicé un trabajo con una persona reconocida, tal como lo han hecho secretarios de Estado, gobernadores, primera dama, senadores, diputados, presidentes municipales, líderes políticos de todas las ideologías. No me justifico, al contrario, ofrezco una profunda y quisiera disculpa por este malentendido y por esta decisión mal ejecutada. La situación que se presentó la puedo tomar como un peligro o como una oportunidad. Soy responsable de la decisión personal de elegir al fotógrafo que renuncie a la decisión. Sin embargo, es importante subrayar que en ningún momento afectó el presupuesto de obra pública, desarrollo social u otro programa de gobierno. Gracias. 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 Gracias.